Con la chava, con la chava La mayoría de Dina Si tú lo sabías que yo venía Si tú lo sabías que yo venía Y te traigo este switch, este que tú querías Si te traigo este switch, este que tú querías Para toda mi gente, con mucha alegría Para toda mi gente, con mucha alegría Ese es el que tú querías Ese es el que tú querías Si tú lo sabías que yo venía Si tú lo sabías que yo venía Y te traigo este switch, este que tú querías Si te traigo este switch, este que tú querías Si tú te hubieras pensarte, dígatelo más Si tú querías pensarte, dígatelo más Si tú lo sabías, si tú lo sabías, si tú lo sabías, que yo venía Y te traigo este swing, este que tú querías Y te traigo este swing, este que tú querías Para toda mi gente, que quiere vacilar, para toda mi gente Que quiere vacilar, aquí la llama trae, toma pa' gozar Aquí la llama trae, toma pa' gozar Toma swing El junte, que tú esperabas, poñalaba esta herida La llama trae, toma pa' gozar La llama trae, toma pa' gozar Si tú lo sabías, que yo venía Y te traigo este swing, este que tú querías Y te traigo este swing, este que tú querías Y tú querías, pa' gozar, que a ti te la traje, pues tú querías Y te traigo este swing, este que tú querías Y te traigo este swing, este que tú querías Y te traigo este swing ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!